Dale, dale embajador, dale embajador, dale embajador Dale, dale embajador, dale embajador, dale embajador Dale, dale embajador, dale embajador, dale embajador Buenos días amigos de las 5 de Millos Estas son las 5 de Millos luego del triunfo de Millonarios 2x1 ante Corturoa Y también vamos a hablar algo de la derrota en Manizales Bienvenidos El profesor Gotardi habló hoy mucho de la ansiedad Recordemos que el profesor Ruso fue expulsado en Manizales Y como esa ansiedad está afectando en el juego de Millonarios Porque ellos, les habla el profesor Gotardi Tienen la necesidad y saben el apremio por los puntos, por definir, por hacer goles Y porque vuelvan las buenas sensaciones que se nos fueron, que se perdieron El profesor Ruso también en Manizales habló mucho de los niveles Que hay jugadores que están en un nivel medio Y que hay otros que no están en el nivel con el que empezaron el torneo Y que eso lo está resintiendo el equipo Entonces, un buen resumen de estos dos partidos Está en que Millonarios, el club de los jugadores de este Millonarios Pues andan demasiado ansiosos, andan demasiado correlones Andan demasiado en querer hacerlo de ellos Y cuando el nivel no da, porque no están en el nivel Pues vemos presentaciones como la de hoy Donde, para mi gusto, con más ganas, con más correr, empujar Y porque el rival también regaló mucho terreno Pues Millonarios consiguió llegar al triunfo Frente a Once Caldas Me parece que tuvimos un poco más de tranquilidad para generar Para buscar juego Y sin embargo, pues las oportunidades no se concretaron Cosa que también vimos hoy en el primer tiempo Con Iron y con Riascos Entonces, entre el bajo nivel Y la ansiedad Porque se le nota a los jugadores Las ganas de definir rápido Para no complicarse Para que no empiece a bajar el murmullo de la tribuna Pues en eso se está yendo este Millonarios He estado fallando en definición Creo que parte de esa ansiedad que están generando Millonarios Es que la que antes nos entraba de primero Minuto 10, minuto 13, minuto 20 Pues ahora no está entrando Y por ejemplo, hoy el arquero Cafa Pues se hizo bufón Y también Iron, pues de pronto no definió de la mejor manera Pero generalmente esos goles nos entraban en la primera parte del torneo Riascos en Manizales En la que saca Cuadrado levantando la mano El cabezazo La de Cábico en el arco solo La de Kufati Entonces, la ansiedad y esas ganas me parece a mí Pues, y el nivel también Está redundando en una mala definición de nuestros jugadores ¿Qué esperamos? Pues, hombre Buscar la solución en ellos Que es, hombre, cálmense Venga a ver por qué está pasando eso Trabajemos en darle diferente al balón En resolver mejor En pensar mejor la jugada Porque a veces preferimos Votarnos a rematar Y si no Si eso no cambia Pues yo creo que el profesor ruso Es hora De que toque a los delanteros Para mi gusto Iron debe seguir Para mi gusto Riascos debe ir al banco Calmarse Serenarse Recuperar su nivel Y volver Para mi eso va a dar la oportunidad A Arango de titular como delantero 3, 2 Jugador Alejandro Obran por 2 El señor Henry Rojas Es el más claro Ehorita en Millonarios Es el que en el nivel, digamos No ha bajado tanto Se ha mantenido más estable Y sigue siendo el que Entiende un poco más el partido Porque entiende Cuando hay que tirar largo Cuando hay que jugar corto Y pues Es un pulmón en el medio campo Y me parece que Tanto en Manizales Como ahora Como ayer en el campín Pues el señor Henry Rojas Lo hizo muy bien Jugador Alejandro Obran por 2 Jugador Mario Banemirac Por 2 También para El capitán Andrés Cadavid De pronto no es un trabajo Que se vea tanto En estos dos equipos Que no llegaron Pero Hay algo en él En empujar a su equipo En hablarle a todos Los jugadores En estar pendiente De cada detalle Que para mi Es importante resaltarlo En Manizales Pues tengo la oportunidad De estar en la cancha Y pues Se siente el liderazgo De él ahí De que vamos De que echemos para adelante Venga Hágase aquí Oiga usted no pelee tanto Oiga usted Mueva así un poquito Entonces quiero darle Ese reconocimiento Cadavid Que de pronto Desde la tribuna A veces nosotros No vemos Y Jugador Dairon Bollero Hoy más Dairon Bollero Que nunca Los delanteros De millonarios Podemos desperdiciar Tantas oportunidades De gol Podemos comernos Tanto De reascos Ni a Iron Hay que Afinarnos más Porque si no definimos No vamos A ganar Necesitamos los goles Necesitamos que ustedes Se enrachen Y a veces Si Que eres un crack Pero a veces También definimos mal Escogemos mal Como a Iron En Manizales Que en vez De darle de surda Prefirió enganchar Buscar un penal Que pues Ya vamos a hablar De eso Que no nos están dando Entonces Dairon y Bollero Más presentes Que nunca En los delanteros De millonarios No tengo pruebas Que la Di Mayor Este confabulando Contra millonarios No hay la prueba Que diga Estar haciendo algo adrede Pero Las pruebas Si están claras De que los árbitros Que la Di Mayor Le están nombrando A millonarios Son unos completos paquetes No hay derecho A que Le quiten los penales A millonarios No estoy excusando Que por eso Vayamos Digamos En la situación Apremiante De puntos Ni que por eso Pues Millonarios Esté así Digamos Presionado No Pero tampoco Los roben Tampoco Los quiten El penal En río negro El penal A iron En el clásico El penal A mosquera Frente a nacional El penal Inmenso Inmenso Frente a machado En manizales Y ayer en cortulua Pues también Se dejó de pitar Un penal Gigante En ese borbollón Que hubo en el área Y sin decir Que el gol De iron De cabeza Pues Está totalmente Habilitado Por el central Y sin embargo Lo anularon No No tengo pruebas Lo digo Para decir Que la de mayor Está confabulando En contra de millonarios Pero Es supremamente Sospechoso Que todos Estos árbitros Últimamente No le piten Cosas a millonarios Que no se le piten Penales a millonarios Y es hora Que las directivas En cabeza Del señor Camacho Se pronuncien No dejen solo El profesor ruso Con su mal genio Pues A mi gusto Totalmente acertado Luego de la jugada Y que declaró En la rueda de prensa Que Pues que Que no le están pitando penales No hay que dejarlo solo Hay que mandar un comunicado A la de mayor Hay que escribir Hay que hablar Hay que salir a medios A decir Hombre Nos están robando Así como lo es El presidente de la equidad Y Y Y esas cosas Necesitamos Que el señor Camacho Y los directivos Se apersonen Del tema De los arbitrajes Porque no hay derecho A que la de mayor Siga nombrando A esos árbitros Paquetes Mire Ayer lo decía Antes del partido Cuando nombraron A la Morux Decía Que Dios nos coja Confesados Ganamos Pero Un penal gigante Y un gol anulado Hombre Otra vez Estamos mal Próximo domingo En el estadio De techo A las 5 y cuarto De la tarde Tigres Frente a millonarios Otra final Para millonarios Hay que ganar No sirve otro resultado Diferente a ganar Acá en Bogotá Tenemos que ganar Más a ese rival Que no es por Menospreciarlo Pero millonarios Debe ganarle Por nómina Por demasiadas cosas Debe ganarle A Tigres Estaremos allá En el estadio Esperemos que Pues Las cosas Mejoren Vendrá el cambio Ligado de Maxi Me parece que Mosquera Es mucho mejor Se asocia más Yo creo que tampoco Va a estar Kufati A la salida del partido Dijo pues Que era una sobrecarga Que no era una Una lesión grave Que fue más Por cuidarlo Pero Pues Prefiero a Kufati Que a Silva Que pues ahí estuvo Digamos Un poco mejor Que en los minutos Que entró frente al Huila Pero sin embargo No fue No fue gran cosa Seguirá Domínguez Desafortunadamente Duque se nos va De tres a cuatro semanas Es decir Que lo tendríamos En teoría En finales Si llegamos a clasificar De vuelta Y ojalá Para mi gusto Que Arango sea titular Y ya ganamos Como será Como dijo el profesor Gotardi Primero ganar Y después mirar Lo otro No es el ideal Para mi Pero en esta situación Hay que ganar Como sea Ya después pues Miremos a ver Si 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 millonarios Mejoran el juego No olviden Seguirnos acá Donde dicen Las cinco de millos Facebook Twitter Y Instagram Estamos como Las cinco de millos Nos vemos El próximo domingo Dios quiera Que con otra victoria Como sea Pero ganar Nos vemos Chao